hola mis panza ninjas que tal estáis espero que estéis bien yo aquí os traigo unos vídeos de monster hunter rice en este caso vamos con el monster hunter rice colección edición la edición coleccionista que vamos a hacer un unboxing también haremos un unboxing en otro vídeo de la nintendo switch de monster hunter rice y sacaremos vídeos pues del juego iremos sacando vídeos y directos concretamente pues los vídeos irán pues enseñando un poquito el juego como hacemos nosotros los monstruos como dando con nuestros consejos que son consejos simplemente pues para si alguien le sirve lo que no queremos es decirle a nadie cómo se debe jugar ni cómo se debe de cazar ni nada eso tendréis que decidir vosotros cómo hacerlo simplemente nosotros intentaremos aportar nuestro pequeño granito de arena y dicho esto vamos a ir abriendo esta edición coleccionista vale que ha venido también con una con lo que es el este book vale que no suelo no suelo abrirlo los este books los dejo siempre así en su plastiquito pero bueno que te se ve perfectamente como es este book que es la portada y por detrás que está genial vamos a abrir esta y enseño lo que es la edición coleccionista y el amigo vale vamos aquí es como veis primero que vamos a enseñar que no no habíamos enseñado la caja o por dios por dios tenemos aquí en la cajita vale tirari y hay que no lo mismo en la cajita pero bueno como veis tampoco hay mucho que ver lo que me interesa es lo que viene dentro que es el amigo vale y el juego vale y también que más viene por aquí viene unas tarjetitas y un ping de mostrar gente que ahora estemos enseñando y supongo que los códigos vendrán dentro de la caja supongo ya vamos por partes vale vamos por partes primero vamos a enseñar lo que es el amigo vamos a abrirlo que lo voy a usar así que se va a abrir me falta todavía los otros amigos que ya llegarán que todavía no han llegado pero bueno estamos aquí vale y y vamos a abrirlo tenemos aquí en la caja muy bonita aquí y aquí tenemos lo que es de máquina malo que vamos a hola no sé si se ve bien vale pero bueno es una auténtica pasada está muy guapo o sea me gusta más en persona que haberlo visto en foto vale y y bueno pues está muy bien me faltan los otros dos amigos vamos a dejarlo aquí de momento esto lo vamos a dejar así y vamos también a enseñar lo que es el el ping este de master hunter la estrellita esta vamos a dejar aquí no hace falta que lo abramos y también tenemos aquí unas tarjetitas a ver vamos a mirar las tarjetitas estas a lo que son las pegatinas a ver si dejarlas aquí que se vean todas bien vale vamos a ir poniéndolas este es el gatete ahí vamos a ponerla aquí no están guapas sí señor estas plantillas son unas cuantas eh tenemos esta aquí vamos a poner esto aquí por ejemplo esta aquí vamos a mover un momentito el magna malo esta aquí esta aquí y el perrito aquí ponemos el magna malo aquí y esto por aquí y bueno lo que nos queda lo que es el juego que vamos a supuestamente tendría que venir con la con los códigos dentro eh vamos a complicado abrirlo me está costando eh me está costando abrirlo jolines y eso que supuestamente tiene un abre fácil pero no o sea está protegido contra mí vale eh vendrá lo que es el vamos a ver si bueno este es el juego vale por lo que es la por dentro ahí aquí aquí yo hago un golpecito pero bueno mmm y aquí supongo que eh vale sí se tiene que rascar aquí y se tiene que descargar aquí viene aquí lo que sería lo de para reservarlo los perritos estos y la edición deluxe vale y con el juego que lo vamos a poner aquí aquí y así vamos a dejarlo vamos a dejarlo esto por aquí ahí y ahí vale pues aquí tenemos lo que es la edición coleccionista del juego eh esto bueno esto viene esto es el statebook vale pues ahí está la edición coleccionista donde podemos tener y nos viene el amiibo vale que es una auténtica pasada eh viene también pues el juego con la edición de luz todo esta este pin estos estas plantillas estas pegatinas y nada pues eso chicos espero que os haya gustado gracias por estar eh viéndonos y nos vemos en las cazas eh esta tarde en directo y también en el canal en vídeo adiós y ¡Gracias!